Buscándole los lomos y metiendo la mano del jugador entre cuerdas rienda El seta mayor de Rancho Dos Amigos y Precones de Madrid por allá Bonoías, Pito y Oro Se vienen a jugar los siguientes señores, señores, cámaras, tibiotropas A ver el cajón de las emociones Cinco personas, listo, pelado ¡Fuerza, señores! Aquí está, en la secuela, en el seta mayor Te vienen, perdones, pedidos, cost Cat Corolla Tocas del año Missarkan, síntomas, síntomas Tocara, botón, buenos, venideras ¡Pues estamos amigos! ¿Qué tipo de 산izo queiten losños? Los verdes estánっibulados, todos de la nole La potencia del señor ejemplar, señores y señores, ahí se arrancan los amigos de Alberto Maltes con este primer abrazo de la tarde a Chito de Jalisco. De este marzo vamos a reconocer a Chito, la mayonea y el esfuerzo en los lobos de este toro con un fuerte aplauso. Un aplauso fuerte a Chito de Jalisco, que le ven, que le iba a ser una pelea extraordinaria. Vamos adelante, saludos a todos los chautecos, saludos a los chautecos, hombre, por allá. Y saludos también a todos los chautecos, a la gente que dice de Santiago a Chihuacán, a Quisco, Puebla. Salud a la gente de Santiago de Chihuacán, a Quisco, Puebla. Salir por allá para los compras, a un amigo de ellos, que viene, bueno, es el ingeniero de la India, pero que de igual forma le gustan las emociones fuertes de Santiago de Chihuacán y aquí está hoy presente. Saludamos también a la gente de los paisanos que vienen de nuevo, apoyando a los amigos que son de Lagunillas, que radican el nuevo Molayero, ahí está, para Alberto, para la mujer y para toda la plena que viene el nuevo Molayero. Seguimos adelante con música en el escenario, o vamos, juntas en la banda, que vienen. Después de esto, nos vamos con las manchitas de España, porque les se le dirán, y nos presentan los más, que les condenan. Así que vamos, papá Nauti, márquenle, que queremos amar a la India. ¡Hil up, hein! ¡Hil up! 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 Gracias.